muy buenas a todos hoy voy a explicaros dos maneras de haceros completamente ricos aquí en en celda la verdad es que son bastante sencillas les voy a empezar por la primera es un minijuego lo tenemos justo aquí en la torre de hebra y tenemos que ir hasta la cabaña de fond que nos marca ahí en el mapa así que simplemente vendríamos a la torre y nos dejaríamos caer localización bastante sencilla como veis y simplemente desde la torre la veríamos ahí abajo la veis ahí escondidita en la esquinita perfecto y ahora simplemente pues nos dejaríamos caer con la parabela este minijuego recuerdo que me lo dijo un subscriptor cuando yo hice lo de el vídeo de cómo ganar las rupias con la comida que la verdad es que hasta ahora ha funcionado bastante bien no hasta que he descubierto estas dos y ahora ya la comida ni la vendo pero bueno un suscriptor me dijo por qué no has probado el juego de los bolos pues aquí tenemos el juego de los bolos lo he descubierto al ir abriendo este mapa la verdad que tenía que haber venido antes sinceramente porque me parece una forma muy sencilla de ganar rupias como veis aquí tenemos a fond que está haciendo una bola de nieve apunto y nos dice que si queremos jugar a los bolos pues bueno echaremos una partidita a los bolos nos cuesta 20 rupias no hay ningún problema los pagamos venga y empezamos la partida puedes utilizar esta bola de nieve tal te advierto de que puedes lanzar dos bolas de nieve vale es decir podemos hacer en un intento strike tenemos siempre dos dos tiradas podemos hacer strike semi strike que sería tirarlos todos en dos turnos y luego nos iría dando rupias cada vez que que fallemos también no como veis si venís aquí la primera vez lo que haríais es ah pues voy a jugar a los bolos no la tiro recta y la bola se me va a anarnia se me va la bola sabe súper buena tirada y dices bueno soy todo un pro pero no esto es lo como lo haría cualquier persona normal no te pondrías por aquí e irías calculando si me pongo un poquito por aquí si me pongo un poquito para allá nada chicos venga vamos a hacer la segunda tirada simplemente la vamos a lanzar para terminar esta partida venga madre mía strike strike porque malo cero bolos que bien pero bueno no esto no me preocupa simplemente ahora voy a explicaros cómo funciona cuál es el truco que podéis usar en esta partida de bolos que la verdad es que es súper sencillo le vamos a dar que queremos jugar otra vez no me va a salir gratis le pagamos las 20 rupias no hay ningún tipo de problema y empezamos otra partida el truco para hacer strike o semi strike porque sinceramente no siempre sale de acuerdo o sea si hay muchas posibilidades y si no hacemos strike siempre podemos hacer el semi strike o mínimo tirar siete bolos si tiramos siete bolos ya empiezan a darnos rupias no 7 8 nos dan creo que son 25 20 rupias luego 9 nos dan 50 no creo no algo así en el 8 50 en el 9 te dan 100 puede ser no el semi strike este bueno es igual ahora lo veremos aquí por ejemplo no me ha salido muy bien la tirada y tendría que hacerlo como semi strike porque ya como strike no no puedo realizarlo así que vamos a ver lo que nos da con un semi strike si no recuerdo mal creo que son 100 rupias simplemente por tirar todos los bolos en dos turnos y vamos a ver voy a ver si consigo lanzar estos tres como veis la posición para hacerlo es colocarse justo detrás de él veis como estoy yo y que la bola entre justo entre el espacio de los dos veis ahora este lanzamiento es bastante mejor si estuvieran todos los bolos esto sería un strike pero bueno no pasa nada hemos hecho semi strike nos llevamos 100 rupias así que nunca perdemos o sea es muy difícil perder rupias en este juego simplemente las pierdes cuando no lanzas ningún bolo ya os digo a partir de siete bolos ya empieza el tío a daros rupia creo que eso 7 te da 20 te devuelve lo que te has gastado y a partir de ahí pues va sumando como veis rupia plateada ya tenemos 100 rupias hemos ganado 80 la partida nos ha gastado nos ha costado 20 así que no está nada mal y ahora vamos a echar para que veáis que realmente se puede vamos a hacerlo bien nos vamos a poner a veces merece más la pena perder el tiempo aquí mientras te estás colocando de acuerdo detrás de él intentar hacer una buena tirada porque si no luego se pierde mucho tiempo con la animación con lo de los bolos con el cambio de partida entonces prefiero quizás perder unos segundos aquí detrás de fondo hasta colocar la bola y hacerlo strike 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 o sea recordemos que cada strike son 300 rupias que nos está dando entonces como veis justo la bola pasa entre nosotros y eso sí debería ser un strike vamos 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 perfecto ahí lo tenemos primer strike bueno si os con ya os digo si os ponéis en la posición así exacta detrás de él y que la bola empiece a avanzar y ya le encontraréis el punto de la verdad es que viendo el vídeo seguramente no nos va a costar como veis 300 rupias que nos da fond quiero jugar otra vez claro que quiero jugar venga vamos a tirar otra suerte gracias en así cogemos la bola nos colocamos detrás de él recordad que la bola de nieve quede justo entre los dos personajes ahí está perfecto la dejaríamos bajar tu 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 y eso huele a strike eso huele a otro strike genial genial pues como veis no es tan complicado una vez le enganchas el punto y sabes más o menos por donde tirar es todo bastante fácil y poco más voy a echar unas partiditas aquí voy a estar un ratito un buen ratito y a ver qué es la cantidad que saco y si veis vosotros que merece la pena. ¡Hasta ahora! Bueno, llevo un ratito la verdad, si no hacéis strike seguramente haréis semi-strike pero bueno, este ya es la última tirada que hago no hago más, es que ya estoy bastante cansado de tirar bolos, es bastante sencillo, una vez le enganchas el punto como veis todos son strikes, strikes, strikes entonces estás ganando rupias 300 que son 30-40 segundos, es decir, por minuto podéis ganar casi o cada 2 minutos unas 1000 rupias, que la verdad es que no está nada mal, pero no yo no voy a jugar más, le voy a decir que no como veis 10.375 más esta última partida 10.675 no está nada mal por media horita jugando a los bolos, la verdad es que estoy muy 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 contento y la verdad es que es muy sencillo no pensaba que hubiera minijuegos así que nos lo pusieran tan fácil la verdad y poco más hago un pequeño corte y os enseño otra manera que tenéis de ganar rupias ahora sí en cantidades vamos industriales bien estamos en la segunda localización han pasado un par de días pero bueno simplemente el vídeo seguramente los juntaré luego cuando los edite como veis la posición en el mapa estoy cerca del lago Ronia donde venimos a matar a Faren la primera vez pues un poquito más arriba de acuerdo desde los santuarios podemos llegar de una manera muy 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 sencilla desde este desde el de Sodash no os lo recomiendo os recomiendo el de Antuaca porque desde ahí simplemente os dejáis caer con la parabela y vendríais hasta aquí como veis estamos en esta islita justo en frente de la cascada y lo único que tendremos que hacer es hacer una hoguera os recomiendo hacerlo justo debajo de la palmera porque en esta zona llueve muchísimo y si lo hacéis aquí no vais a tener ningún problema con el fuego de acuerdo entonces dormimos hasta la mañana nos venimos a este pilar nos subimos y como veis chicos voy a subir la cámara ahí está ahí tenemos al dragón pasa todas las mañanas a las 5 es decir que lo único que tenemos que hacer es con la hoguera la vamos encendiendo y vamos haciendo que se haga hasta la mañana todos los días lo único que tenemos que hacer es encararle sacarle el cuerno perfecto la primera ya la había dado pero la segunda es por si acaso y como veis el cuerno cae a nuestro ladito ¿eh? cuerno de Faren perfecto como veis en mi inventario yo ya llevo unos cuantos hechos simplemente pues para que todo esto no se haga más pesado ¿no? simplemente hacer lo mismo todo el rato y ahora lo que haríamos pues sería exactamente lo mismo encenderíamos la hoguera descansaríamos hasta la mañana y esto lo podemos hacer todas las veces que nosotros queramos es decir el dragón a las 5 de la mañana cada día va a pasar por ahí entonces cada día le podemos sacar un cuerno ¿qué tardamos en sacarle un cuerno? medio minuto un minuto quizá con el tema de la animación de la hoguera así que no está nada mal luego voy a ver o sea vais a ver lo que nos dan por cada cuerno y vais a flipar literalmente vais a flipar de hecho yo creo que esta va a ser la única manera que voy a sacar yo oro porque me parece bastante rápida y bastante fácil venga perfecto otro cuerno si lo lanza si lo lanza por el otro lado pues simplemente cuando tengáis unos cuantos acumulados pues los vais a recoger eso no hay ningún problema poco más iríamos haciendo esto durante el tiempo que queramos yo hago un pequeño corte voy a estar unos minutos y a ver qué es lo que consigo ¿de acuerdo? vamos allá dos horas después bueno ha pasado un ratito no os voy a engañar unos 40 minutos una cosa así he tenido una llamada telefónica por medio entonces he tenido que hacer un parón pero como veis tengo 47 que no está nada mal y ahora lo que voy a hacer es ir al de Atelia por ejemplo y venderle al mercader todos los cuernos ¿no? y vais a flipar vais a flipar con la cantidad de rupias que vais a ganar es decir que tenéis un rato libre que estáis viendo una serie os venís aquí ponéis una hoguerita y vais sacando cuernos 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 ¿eh? luego cuando os canséis pues simplemente venís al mercader y prepararos para flipar ¿eh? o sea no es que sea tampoco que te haya tocado la lotería ¿sabes? pero joder creo que no hay manera más rápida en el juego de hacer rupias así de forma legal bueno que ilegal tampoco creo que haya ninguna pero bueno y mirad mirad lo que nos va a dar por cada cuerno de Faren venga fabuloso lanzana lo tendríamos me imagino por aquí en la última posición ahí está cuerno de Faren 300 rupias por cada uno flipad flipad vamos a poner a venderlo todo imagínate si te sacas 100 150 14.100 rupias así del tirón y en media horita ¿qué os parece? ¿eh? prefiero esta a las bolas de nieve también os lo digo se me ha hecho menos pesado el tema del cuerno de Faren que como os digo el de las bolas de nieve el de los cuernos de Faren llega un momento en que como que se buguea y por las mañanas no te sale simplemente lo que tenéis que hacer es iros a una apuesta pasar la noche y volveros al punto y el dragón volverá a estar allí así que nada ya sabéis las dos maneras más rápidas de haceros ricos aquí en el juego y poco más espero haberos ayudado y ya sabéis si es así dadle al like y suscribiros al canal adiós